hola amigos como están pues bienvenidos a otro vídeo más de en grandes y partes aquí tengo un Honda Civic 2016 y vamos a quitar lo que es el cinturón de seguridad ya que esto está inservible como pueden ver no puede no 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 se retrae como normalmente un cinturón lo hace y pues esto lo hago porque pues al parecer el cliente está un poco escaso de fondo así es que vamos a ayudarlo de esta forma para poder solventar este problema del cinturón que no sirve o funciona así que lo primero que vamos a hacer es remover este panel de aquí para que este pan esta patita salga de este panel plástico y de aquí también y pues aquí nada más lleva unos clips del mismo panel y pues aquí un tornillo 14 que se va a remover ya lo tenía medio empezado así es que dije vamos a mostrarles cómo se hace esto y pues como ven ya liberé el panel ahora que tengo el panel afuera ya tenemos la visualización del cinturón de seguridad este ya está reventado como ya les dije y pues lo que vamos a hacer va a ser quitar este plug de aquí y puedes remover este tornillo 14 y ahora vamos a utilizar esto vamos a separar un poco y aquí está un tornillo 10 arribita ahora seguimos con el 14 y pues aquí está nuestro cinturón de seguridad que vamos a proceder a liberar ahora el clásico cinturón de Honda vamos a quitar esto de estrella pero antes nos vamos a asegurar que esto quede asegurado ya que este resorte es el que se encarga de que el cinturón se retraiga mucho cuidado al hacer esto porque si hacen esto y su cinturón se contrae este resorte se contrae o se les dispara no es que les va a salir así volando o algo así sino que van a oír un típico sonido como que se estuviera abriendo todo el resorte por dentro y ahí es donde ya definitivamente ya nos sirve el cinturón de seguridad así es que voy a quitar estos cuatro tornillos ok ya tengo estos tornillos quitados son torques de estrella y son torques número 15 que es este tipo de estrella así es que pim pam pum pen retiramos esto pero antes de retirarlo lo que vamos a hacer es buscar aquí un agujero de qué forma pues de una forma un poco con cuidado ya que vamos a tener que levantar un poquito ahora me voy a apoyar aquí más abajo para poder girar esta cosa ahora observen bien no he retirado del todo esto no lo he levantado del todo ahora necesito que aquí vea un agujero ven ese agujero ese agujero es el que yo busco ¿por qué? porque aquí voy a meter esta pinza esta perdón esta púa que va a estar aquí así es que cuando introduzco esta púa voy a tener que colocar algo aquí que la agarre porque si no va a fracasar el cinturón así es que déjenme y lo hago aquí lentamente porque esto sí es delicado ahí ya lo separe ahora déjenme déjenme voy por una pinza ok aquí tengo la pinza que voy a agarrar aquí pero la voy a ajustar para que no se me mueva y ahí creo que la tengo demasiado justa ahí ahí ya la tengo ahí ya la tengo atrapada como ustedes pueden ver así es que voy a colocar esto a un lado cuidadosamente y ahora sí a trabajar aquí ahora voy a quitar esto esta parte de aquí la voy a retirar con cuidado colocamos el cinturón nuevamente abajo y voy a girar esto rápidamente para que vean como es ahora esto es lo que está haciendo que nuestro cinturón no regrese ahora les muestro nuevamente utilizamos el torx número 15 y ya verán lo que está sucediendo removemos esta tapadera negra y quitamos este plástico blanco ven ustedes ahora lo que hace que su cinturón trabe pues es este anillo que cuando es detonado de aquí todos los valeros salen rápidamente y empiezan a llenar aquí hasta llegar a este punto en el cual esto ya no va a poder girar ahí ya no puede girar suponiendo que todo esté correctamente bueno entonces como les seguí explicando cuando es detonado esto sucede los valeros salen y traban en este anillo ahora lo que vamos a hacer es retirar este anillo este anillo lo vamos a quitar y ahora este anillo es el que traba aquí como los valeros le hacen una fuerza el engrana aquí y ya no deja que su cinturón se mueva ahora removemos este anillo porque ya no nos sirve y vamos a sacar todos estos valeros de aquí vamos a golpear levemente aquí para ver que ya no nos quede ningún valero y esté libre ok ya tenemos libre aquí eso no nos va a servir ahora vamos a colocar el plástico este plástico lo colocamos ahí va a caer suavemente colocamos la pieza negra nuevamente y le colocamos su tornillo prácticamente este cinturón solo lo trabajamos con torx 15 una vez colocado le damos el aprete con el torque y ahora vamos a colocar nuevamente el cinturón aquí lo ensamblamos una vez que quede completamente bien viene la parte un poco más tediosa porque ahora vamos a colocar el resorte que hará que jale el cinturón que es este ahora vamos a colocarlo por aquí para ver así va ok entonces voy a liberar aquí la tenaza de presión sin soltar acá ahí lo tengo ahora voy a colocar esto aquí sin soltarlo con mucho cuidado y ahí está ahí engranó completamente bien y lo lo voy a hacer a continuación es colocarle los tornillos con el torx 15 nuevamente voy a este otro aquí y este otro voy a y listo muy bien aquí ya el cinturón ya lo tenemos funcional si ven ustedes que se traba un poco es porque no lo tengo centrado completamente cuando les digo centrado quiero decir que el cinturón necesita un apoyo, valga decir aquí en la carrocería donde se coloca el queda completamente a 90 o a 93 grados más o menos, 92 y hace que esta pelotita que va aquí es otro seguro aparte del que tiene ese y pues aquí adentro va una pieza metálica que hace que el cinturón trabe verdad como si estuviera funcional completamente ahora lo voy a colocar ahí en donde debe de ir y pues vamos a hacer las pruebas para que ustedes puedan ver que esto ya quedó ponemos el cinturón 10 y pues si tienen dudas de que si va a trabar o no ahorita lo voy a jalar fuerte para que ustedes oigan como traba libera traba libera traba así es que esto es como liberar un cinturón de seguridad de un Honda Civic 2015 15 15 o 16 creo que 16 lo voy a escribir ahí en el tema y pues espero les sirva espero les sirva ya que pues a veces hay cierta cierto gasto que tenemos extra que nos dejan hacer otras cosas y pues a veces no hay cinturones de venta o tenemos miedo de comprar otro tipo de cinturones que vengan de yunker o que vengan de alguna tienda y que tengamos un problema futuro y pues esto es para destrabar los cinturones de seguridad de un Honda 2016 y pues con esto no crean que la luz del airbag se les va a ir eso no va a pasar porque tienen que programar el módulo hay gente que hace este este tipo de cosas donde les cambian cinturones y les ponen el módulo y pues es un gran dineral y pues por lo menos aquí ya se están ahorrando el dinero del cinturón para que les hagan una programación de el módulo esto es bajo su responsabilidad como les digo este cinturón queda 100% funcional lo único que no va a haber nada que detone aquí no quiere decir eso que si ustedes vuelvan a tener un accidente esto no va a trabar porque si va a trabar completamente y va a quedar seguro porque porque el fabricante si esto falla o no tiene comunicación él tiene su segunda seguridad el cinturón verdad ya que si si choca o algo el cinturón tiene su segunda seguridad el fabricante no hace las cosas solo que si le quitas esto el cinturón queda obsoleto no él siempre trata de dejar funcionalidad así es que suscríbanse me ayudan un montón y pues si te gustó esto reviéntalo con like que más videos de cinturón se vienen cuídense